¡Yay, Macaquiños! Bienvenidos a un nuevo vídeo de revelación de personajes de The King of Fighters XV. Perdónenme esta vez porque tengo alergia, tengo un brote muy fuerte con la alergia. Esta época del año es muy mala para mí y tengo mucho moco, me pica la garganta, tengo... me cuesta, digamos que me cuesta proyectar la voz, pero aquí estamos dándolo todo. Tenemos que hacer la reacción al tráiler y no la dejo pasar por nada. Y mira, al final ha sido Leona Hayden. Estuve ahí hablando un poquito con Albex, canal que os recomiendo si os gusta The King of Fighters, que os lo voy a dejar por aquí abajo, sobre si sería Leona o sería Kasumi. Y la verdad es que las dos en silueta podrían ser cualquiera porque tienen el mismo estilo de coleta alta y la postura de los brazos de combate es súper similar. Yo en un principio dije que Leona, luego dije, ostras, pues Kasumi podría ser y además que sería más sorprendente porque Leona estaba claro que iba a estar. Pero al final decidieron por lo obvio. Hay veces que la solución más sencilla es la que es y así que vamos a verlo. Vamos a ver el tráiler de Leona. He escuchado que hay gente bastante decepcionada. Yo estoy viendo ya desde primeras que el vídeo tiene un minuto de duración. Da la sensación de que es el clásico tráiler de lo sacamos y nos lo quitamos de en medio, en plan sin mucho esfuerzo. Y vamos a verlo. Dicen que no es nada del otro mundo. Me lo creo, me lo creo. En un minuto no hay mucho que enseñar. Directamente pasamos a ver el render. Ya está. Vale, está perfecta. Es que está genial, tío. Gráficamente The King of Fighters XV lo está haciendo muy bien. Mira, ahí está el Focus Attack. Bueno, Leona es un personaje que siempre me ha gustado, la verdad. ¡Ojo! El Super Saiyan Dios. Bueno, me gusta que pueda utilizar el este, el rayo 2 de Blood, se llamaba, si mal no estoy, de la sangre de Orochi. Como un potenciador, me parece súper guapo esa idea. No sé si alguna vez la he utilizado en algún KOF. Ahí está. Eso era el Climax, ¿verdad? No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! Pero, 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 nada, nada, ni escenario nuevo, ni nada interesante. Ha sido bastante, bastante decepcionante. No nos vamos a engañar, que directamente salten a enseñarte el, el modelo, así directamente el render. Me ha parecido muy cutre, siempre hay como un poquito de presentación, ¿no? Juegan un poquito con, con el misterio, pero, pero no, no. Aquí directamente, ¡boom! ¡Leona Hayden! Que me gusta un montón, me gusta un montón como se ve, me gusta su ropa. Me gusta el detalle en los pantalones. Mira, ahora los vamos a ver. Los pantalones militares están muy chulos, con, con todos los cinturones, lo de tal. Está muy currado el modelo. Y se ve bien, se ve bien, tío. Se ve bien, el pelo también se ve muy bien. Bueno, sí que es verdad que se, se parecen mucho en, en movimientos y tal a los del 14. Da la sensación de que han cogido los, los modelos 3D del 14 y los han actualizado. Pero me gusta mucho esto de, de que se, de que utilice el, el Orochi, el modo Orochi libremente. Ahí está el, el pendiente explosivo. Me tengo que hacer yo con uno de estos. Estos tienen pintos, eh, cuidado. Que mis pendientes tienen pintos. No explotan, pero pinchan. Los movimientos me gustan. Y ahí está, con el, el Super Saiyan, el Super Saiyan God. Me, me mola mucho ese detalle. Bueno, pues, esto ha sido, esto ha sido todo. Realmente no, no hay mucho más. Soderol Expectation. Y ya está, suponemos. Eh, vamos a dejar una imagen de Leona, esta así, mientras damos las últimas impresiones. Y, y poco más, la verdad. Yo espero que, que tenga su team clásico con, con los dos tíos mamadísimos estos. Ralph y, 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 y Clark. Ralph y Clark. Espero no estar cagándolas. Sí, eran Ralph y Clark. Sí, sí, sí. Porque la verdad es que es un equipo que, que, que siempre me ha gustado la, digamos que, como dos tíos cachas. Y, y, y Leona en medio, en plan, de vallados estúpidos. Me encantan los fanarts que hay de, del equipo, del equipo de ellos tres. Y yo, yo espero que, que vuelvan. Son muy clásicos, ¿no? Y, y poco más. El, bueno, sí. Vamos a comentar un poquito el tema del Climax porque ha sido súper decepcionante, ¿no? ¿De hecho es esto? Que es el mismo que el del 14, ¿no? Si mal no estoy. Que sí, creo que sí, que es exactamente el mismo que el del 14. Y, chimpum, se acabó. Se acabó. Pues nada, nada, amigos. Nada más que añadir. Creo que coincido con mucha gente en que este ha sido de los trailers más decepcionantes, entre comillas. Porque, a ver, decepcionantes no, porque Leona mola, ha estado bien. El modelo está guay, los movimientos están bien. Lo que pasa es que no ha habido nada que sacar de más. Simplemente ha sido un minutillo con, con Leona. Personaje que sabíamos que iba a estar. Digamos que no ha sido muy revelador. Y, pues nada, amigos. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Hay veces que es así. Hemos vuelto al modelo de un solo personaje. Esperemos que para la semana que viene vengan con las pilas cargadas. He mirado así, he mirado hacia este lado. Me habéis visto un poco distraído. Es que ahí está la ventana, ¿no? Y me acabo de dar cuenta que hay un bicho en la cortina. Que ha sido como, ¿what? ¿Qué es eso? Bueno, que nos vamos, que nos vamos de madres. Vamos a darle el buen like, Cardo, a SNK Oficial. Ojo, 266 no me gusta. Ya que estamos aquí dando likes, ¿no? Pues si os gustó mi reacción, mi modesta reacción, pues me podéis dar ahí el buen like. Y nada, muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo o en los directos de Twitch. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!